...insultan, acá tuve que intervenir la seguridad porque se pagaron todos como para generar un escándalo que llegue a la violencia física, ¿no? Sí, espero que esto lo siga afuera. Yo no sé si reírme porque no me imaginaba un surrealismo como este, una jauría de patoteros que vinieron a defender a su jefe de una manera, digamos, hasta poco inteligente, digamos. No es así como vamos a mejorar el fútbol sin duda alguna. No, así como lo vamos a empeorar. No sé bien qué le decían, ¿qué le decían al doctor Vila? ¿Qué le gritaban? No, mire, de todo tipo de cosas, digamos, porque en un momento yo escuché decir, escuché que decía, andate vos, andate vos. Cuando él leyó un título de un diario que decía, andate grondona, escuché andate vos a algún dirigente, por ejemplo, entre otras cosas que se le dijeron, ¿no? Sí, y después cuando se lo nombró a Pasarela, también hubo insultos para Pasarela, inclusive hasta insultos para Maradona. O sea, todo aquel que puede tener una mirada crítica a la conducción de AFA, bueno, es víctima de mordidas y de ataques de esta jauría de inadaptado que vino hoy. No a discutir, no a debatir, no a hacer un aporte o a ponerse con razonabilidad y con espíritu democrático, sino agredir y a descalificar al que opina diferente. Un papelón que demuestra que hoy el fútbol no está en buenas manos sin duda alguna. Bueno, ojalá que Vila esté bien, ojalá. No podemos conseguir, Darío, que el doctor Vila, no sé si tiene ganas de venir para acá a contar qué pasó, habrá alguna posibilidad, no sabe. Vos sabés que el doctor se retiró por otra puerta, yo lo iba a llamar por teléfono ahora para ver si todavía está en las adyacencias del Congreso, pero se retiró por la parte de atrás, por donde no tenemos acceso nosotros, los periodistas. Si me das unos minutos, vemos si lo podemos conseguir. Sí, sí, por favor, no abandonamos nunca el tema, son las 8 y cuarto pasadas, hasta las 10 estamos. Gracias, diputado, te mando un abrazo, Vargas. Gracias, Mauro, un abrazo. Igualmente a vos. Gracias, Darío, sos prioridad, me llamás vos. Hasta luego.